... Nos ocupamos a continuación del libro... ...Los nuevos odres del nacionalismo español... ...en el que su autor, Pablo Batalla... ...analiza el resurgimiento en los últimos años... ...de este fenómeno nacionalista... ...que se ha visto reforzado... ...por un sinfín de manifestaciones culturales... ...desde éxitos deportivos... ...a novelas, películas y series de televisión... ...o ensayos filosóficos. Pablo Batalla es escritor y periodista... ...y nos acompaña hoy en Sin Distancias... ...para comentar este libro... ...con Antonio García Santes Mases... ...que es catedrático de filosofía política en la UNED. Buenos días, tenemos hoy con nosotros a Pablo Batalla... ...que ha sacado un libro de gran interés... ...publicado por Editorial TREA... ...Los nuevos odres del nacionalismo español. Un libro donde trata distintos temas... ...de cómo resurge de alguna forma el nacionalismo... ...a través de distintas manifestaciones... ...pictóricas, cinematográficas, literarias... ...de exposiciones, también de ensayos... ...algunos con gran relevancia mediática... ...como el que habla sobre la leyenda negra... ...y la hisperiofobia de María Elvira Roca... ...o los trabajos que se vuelven a publicar... ...como España frente a Europa de Gustavo Bueno... ...tenemos que decir que Pablo Batalla es asturiano... ...la editorial es asturiana... ...y entonces la primera pregunta es... ...¿quién tenemos por la palabra odres... ...y por qué hay viejos odres y nuevos odres? Bueno, es la parábola evangélica esta, ¿no? Vino viejo en odres nuevos... ...a veces en la historia sucede eso, ¿no? Vino en la historia de las ideas, desde luego sucede... ...un vino viejo puede contenerse, puede guardarse... ...en nuevos recipientes... ...entonces yo esa es la idea con la que juego... ...en este libro sobre... ...sobre el resurgir del nacionalismo español... ...un resurgir muy vigoroso... ...en los últimos diez años... ...el nacionalismo español es una ideología vieja... ...con unos doscientos años de antigüedad... ...pero en este momento está siendo muy capaz... ...de albergarse y de ejercer su pedagogía... ...su evangelización... ...a través de nuevos soportes... ...que son pues como comentabas... ...desde manifestaciones pictóricas... ...como los cuadros de Augusto Ferro de Almau... ...hasta pues toda una nueva batería de ensayos... ...que defienden la nación española... ...y el papel histórico de la nación española... ...y el imperio español... ...con un lenguaje siempre pues como muy victimista, ¿no? ...muy de fortaleza asediada... ...libros que están teniendo mucho éxito... ...pero también videojuegos... ...plataformas de YouTube... ...hay toda una nueva batería de soportes... ...que permiten canalizar este resurgir... ...del nacionalismo español en los últimos diez años. Cuando dices nuevo resurgir... ...diez últimos años... ...¿qué años te refieres? ¿Desde la crisis de 2008 hasta el 2018? ¿Desde el final del gobierno de Zapatero... ...y el inicio del proceso en Cataluña? Sí, bueno, digo diez años... ...podría decir quince, podría decir veinte, ¿no? O sea, al final la historia no se corta en rebanadas, ¿no? Como decía... ...me parece que era Georges Duby en Francia... ...pero vemos que sí, durante los últimos... ...pues eso, diez, quince años... ...quizá podamos remontarlo a... ...a veinte... ...aquella renacionalización española... ...que emprende el gobierno Aznar... ...vemos un resurgir muy vigoroso... ...y yo en el libro, pues bueno... ...por empezar el relato en algún sitio... ...y aunque como digo la historia no se pueda cortar en rebanadas... ...juego con la idea de empezar con el gol de Iniesta en el Mundial de 2010, ¿no? Aquella victoria de España en el Mundial de Fútbol de 2010... ...que desata toda una serie de energías, ¿no? ...y de entusiasmos eufóricos... ...que de alguna manera sacan del armario cosas... ...que después el, sobre todo el Prusés catalán... ...y las iras por el despertadas... ...y también pues un poco el fenómeno de retroalimentación... ...a que siempre da un auge nacionalista en las naciones rivales... ...va de alguna manera a resignificar en un sentido más agresivo... ...cosas que se hacen en el Mundial de una manera festiva... ...con esta euforia que nos arrastra un poco a todos... ...pues colgar la bandera en el balcón, etcétera... ...después se resignifican en un sentido agresivo... ...con respecto al Prusés catalán, ¿no? Esa bandera que se cuelga en el balcón para celebrar la victoria... ...después se va a colgar en contra del referéndum catalán del 1 de octubre... ...el a por ellos que se grita a los futbolistas de la Roja... ...después se va a gritar a los antidisturbios... ...se van ahí a pegar borrazos, etcétera, ¿no? Ya digo, 15, 20 años, pero en estos últimos 10... ...o ya 12, ¿no? Desde aquellas victorias mundialísticas de España... ...el resurgir es especialmente robusto, especialmente vigoroso. ¿Tiene importancia lo del fútbol? Porque efectivamente se ha planteado siempre... ...como uno de los mecanismos básicos de enaltecimiento patriótico, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que, claro, es un deporte... ...y especialmente en España, donde siempre ha habido la dualidad... ...entre la selección y los equipos punteros, ¿no? Los equipos punteros han llegado a tener grandes éxitos en Europa... ...por ejemplo, el Real Madrid o el Barcelona... ...pero la selección nunca lo había tenido... ...y entonces efectivamente fue una cosa como muy sorprendente, inesperada... ...que de pronto, pues en el 2008, en el 2010, en el 2012... ...dos Copas de Europa y en el 10 la Mundial. O sea que en ese sentido, porque había como una especie de complejo... ...de que en definitiva el Madrid cuando había sido grande... ...pues era cuando tenía un argentino como Di Stéfano... ...un húngaro como Puskas... ...o el Barcelona cuando tuvo un holandés como Cruyff... ...o ya yendo más cercano a un argentino como Messi... ...o un portugués como Ronaldo... ...pero que en principio del propio país surgiera... ...eso era lo que se veía como enormemente sorprendente... ...y que nadie le daba que eso podía llegar a ocurrir, ¿no? Y después, sin embargo, ahí... ...en algunos de los reportajes que han salido sobre tu libro... ...se insiste mucho 11 yendo a la búsqueda del cosmos, ¿no? Pero en esos 11, curiosamente... ...es verdad que la repercusión de la victoria fue impresionante... ...de punto de vista de las manifestaciones en Madrid... ...donde acudieron... ...pero curiosamente era una selección que tenía una parte muy importante... ...de jugadores del Barça... ...el propio Iniesta... ...Iniesta era uno, Busquets, Piqué... ...había varios, no sabe... ...y sin embargo, al terminar... ...en Cataluña no son recibidos como propios... ...y todavía estaba el gobierno de Montilla, ¿no? ...incluso hay como todo un conflicto... ...en un sentido... ...lo hemos comentado otras veces... ...yo siempre recuerdo una vivencia... ...una vez en Palma de Mallorca... ...estaba sentado en una terraza... ...y de pronto partió la selección nacional... ...y yo pregunté... ...pero cuando jugaba la selección nacional... ...dice, no es el Barça... ...o sea, claro... ...o sea, hay una idea... ...un poco viene también de la imagen de... ...el Barça decía Montalbán... ...eso, de Vázquez Montalbán... ...somos el ejército de una nación sin estado... ...o sea, entonces en ese sentido... ...sí que es importante las dos cosas... ...un resurgir... ...pero, por ejemplo, el propio Iniesta... ...dice que él es de Fuentealbilla... ...Fuentealbilla, ¿no? ...recuerda Fuentealbilla... ...pero a la vez... ...una prevención, un recelo... ...donde se producen los nacionalismos... ...de las naciones sin estado... ...los nacionalismos culturales... ...los nacionalismos periféricos... ...como le queramos llamar... ...que efectivamente lo ven como con recelo... ...como con prevención... ...que eso pueda ocurrir... ...¿cómo has seguido tú ese tema... ...del deporte... ...en los distintos lugares... ...en el Estado... ...y en las naciones sin estado? Yo en el libro cito mucho a Eric Hossbam... ...el gran historiador marxista británico, ¿no? ...y Hossbam decía algo... ...que me parece muy bueno... ...sobre el poder pedagógico... ...en términos de construcción nacional... ...del fútbol... ...decía... ...la nación es más fácilmente comprensible... ...si la reduces a once tipos... ...de los que te conoces los nombres... ...once tipos que además provienen... ...de todos los rincones del país, ¿no? Entonces la selección de fútbol... ...la selección nacional de fútbol... ...se convierte en una metáfora... ...a pequeña escala de la nación entera, ¿no? Yo por ejemplo en el libro me fijo... ...en cómo aquel verano... ...después de la victoria de 2010... ...también el verano después de la victoria de 2008... ...de la primera Eurocopa... ...hubo toda una cobertura periodística... ...que consistía... ...en convertir en platos de televisión... ...los pequeños pueblos... ...de los que procedían los futbolistas de la selección, ¿no? ...que además pues eso eran de... ...solían ser de pueblos pequeños, ¿no? Tuilla, Arguineguín... ...Camas, Fuente de Alvilla... ...efectivamente, ¿no? Pueblos que ya no hace falta... ...decir a qué futbolista pertenecían... ...porque a todos se nos quedó en la cabeza, ¿no? O sea, pusieron estos pueblos en el mapa... ...y esta cobertura pues consistía en ir por el pueblo... ...buscando siempre imágenes de humildad, ¿no? ...entrevistando pues a los padres... ...recreándose en sus profesiones humildes... ...la gente del bar... ...los descampados en los que los futbolistas... ...hoyan jugado sus primeros partidos, etcétera, ¿no? Había una búsqueda de imágenes de humildad... ...cuando algún futbolista no era de un pueblo... ...se le buscaba, ¿no? Por ejemplo, Casillas es de Móstoles... ...pero se iban a Navalacruz, en Ávila... ...que era el pueblo de su familia... ...Fernando Torres es de Fuenlabrada... ...pero se iban al pueblo gallego en el que veraneaba, ¿no? Había una búsqueda deliberada... ...de imágenes de humildad... ...y de una procedencia aldeana, ¿no? Yo titulo un subcapítulo de ese capítulo sobre fútbol... ...en el libro... ...Once aldeanos al asalto del cosmos... ...porque era un poco la idea, ¿no? Un arquetipo mitológico muy viejo... ...gente humilde que se une en pos de una causa universal... ...en general... ...cuando hablamos de fútbol... ...no hablamos solo de fútbol, ¿no? Hay ese poder tremendo... ...en términos de construcción nacional del fútbol... ...del que la gente más avispada ya se da cuenta... ...en los mismos árboles del fútbol, ¿no? En el libro, donde estoy todo el rato... ...pues bueno, aparte de hablar del nacionalismo español actual... ...remitiéndome a momentos anteriores del nacionalismo español... ...para contextualizar... ...y también a otros nacionalismos del mundo... ...hablo, por ejemplo, de la instrumentalización del deporte... ...y del fútbol en particular... ...por Benito Mussolini... ...por el fascismo italiano, ¿no? Que fue el... ...el que primeramente se dio más cuenta... ...de eso, del tremendo poder nacionalizador del fútbol... ...cuando hablamos de fútbol, no hablamos solo de fútbol, ¿no? Y durante mucho tiempo hubo una narrativa sobre la selección española... ...que es lo que Quiroga, un historiador experto en nacionalismo español... ...y que se ha ocupado mucho de esto, del fútbol y del deporte... ...llamaba la narrativa de la furia y del fracaso... ...españa era una selección que practicaba un juego... ...pues muy aguerrido, muy pasional... ...aquello de la furia roja, que nace en las Olimpiadas de Amberes de 1920... ...y que de alguna manera siempre prometía mucho... ...pero siempre acababa fracasando, ¿no? Siempre había algo que hacía fracasar las expectativas de éxito... ...de una selección de la que se esperaba... ...que efectivamente pudiera tener más éxito del que tenía... ...porque había equipos españoles, como tú decías antes... ...el Madrid, de aquellas Copas de Europa, ¿no? ...de los 60, etcétera... ...el Madrid Ville, que tenía un gran éxito, ¿no? La selección española, sin embargo... ...con la excepción de la Eurocopa del 64... ...que se celebró aquí, no lo tenía, ¿no? Cuando no era un penalti mal tirado, era un error arbitral... ...siempre había alguna causa fatalista... ...que impedía el éxito de la selección española, ¿no? Y eso, esa narrativa, de alguna manera... ...trascendía el fútbol, iba más allá del fútbol... ...y se convertía en una narrativa sobre la propia nación española, ¿no? Entonces, cuando la selección gana... ...estas Eurocopas y este Mundial, 2008, 2010, 2012... ...de alguna manera, es como si se rompiera un hechizo, ¿no? Esa selección triunfante en la escena internacional... ...se convierte también en una narrativa sobre una España triunfante... ...como nación, ¿no? Hay toda una pedagogía... Una España triunfante donde, además... ...no solo son 11 aldeanos... ...sino que, además, el propio entrenador... ...rependía con una cierta condición aldeana... ...porque Vicente del Bosque... ...y de clase obrera y demás... ...claro, porque frente a lo que era la imagen... ...más o menos sofisticada, intelectual... ...argentina, de Valdano, etcétera... ...de pronto era un señor así como completamente de pueblo y tal... ...o sea, que hasta el presidente del malhecho... ...este señor no puede ser entrenador... ...me no da la imagen de lo que queremos... ...y de pronto llega el tipo a ser campeón del mundo... ...es campeón de Europa... ...o sea, que efectivamente... ...y además, para colmo... ...desde el punto de vista... ...es, además, hijo de un republicano derrotado... ...con lo cual eso también... ...le sacan en entrevistas... ...sobre todo la cadena SER, etcétera, ¿no? De izquierdas también... ...no se pronuncia mucho, más o menos... Y ahí hay una cosa interesante... ...para conectar con un segundo punto de tu libro... ...de ver cómo se mueve esto de los sodres... ...si nos damos cuenta... ...se insistió mucho en aquel momento... ...pero no solo en aquel momento... ...siempre antes y después... ...el problema del himno, que no hay himno... ...o sea, que el himno que se ponen allí muy firmes... ...pero no cantan como el que canta la marsellesa... ...o como cuando ponen el segador... ...cuando ponen aquello... ...el himno fuerte, ¿no? ...en Cataluña... ...entonces que no hay himno... ...entonces, de alguna forma... ...en estos 10, 15 años... ...efectivamente... ...el 2010 es ese gran momento... ...el 2012 llega el gobierno de Rajoy... ...llega el problema de la crisis económica... ...se produce el tema del incremento del proceso... ...en las elecciones del 2012... ...12, 5... ...aquel referéndum... ...que no era propiamente un referéndum... ...pero aquella consulta ya del año 2014... ...y después, bueno, todo el mandato... ...y de alguna forma... ...hay un momento que comienza a resurgir... ...frente al proceso independentista... ...un nacionalismo español... ...y ahí, de pronto aparece... ...y esto está muy bien cogido en el libro... ...como otro flash... ...tenemos el flash del fútbol... ...el himno... ...el himno, porque tú sacas... ...te centras... ...nada menos que en Marta Sánchez... ...¿cómo es esto de Marta Sánchez... ...que después lo dice en un teatro... ...después lo lleva... ...a una convención del partido... ...que en aquel momento tenía mucha importancia... ...Ciudadanos, con Rivera, etcétera... ...pero qué es lo que le pasa a Marta Sánchez... ...qué es lo que ocurre... ...cómo será esto del himno... ...y ella en un momento dado... ...aquí en Madrid, en el Teatro Real... ...da un concierto por sus... ...me parece que 30 años de carrera... ...y al final del concierto... ...se arranca por sorpresa para su público... ...con su propia versión del himno de España... ...empieza a cantar una letra... ...que rápidamente la gente se da cuenta... ...de que es el himno de España... ...y eso entusiasma muchísimo a la gente... ...el teatro se viene abajo... ...es una letra mala... ...una letra literariamente muy mala... ...no tendría por qué serlo... ...hay letras para el himno de España... ...como la de José María Pemán... ...que pueden ser unas letras... ...con un significado ideológico... ...absolutamente siniestro... ...pero que literariamente son bellas... ...esta no, esta es una letra... ...como de redacción escolar... ...pero vuelve loquísima a la gente... ...cuando ella la canta... ...y luego se va a volver muy viral... ...en redes sociales... ...en WhatsApp, etcétera... ...y hay un verso concreto... ...que es el que vuelve más loca a la gente... ...que es cuando ella dice... ...rojo, amarillo... ...colores que brillan en mi corazón... ...y no pido perdón... ...y no pido perdón... ...ese y no pido perdón... ...entusiasma muchísimo a la gente... ...y es lo que se hace más viral... ...sí, circula, ya digo, muchísimo... ...por las redes sociales... ...todos los partidos de la derecha... ...quieren arrimar el asco a su sardina... ...la invitan a cosas... ...Esteban González Pons... ...pide que se cante en la final de la Copa del Rey... ...que se va a celebrar pronto... ...los de Ciudadanos la llevan a un congreso... ...etcétera... ...y ese y no pido perdón... ...que yo llegué a valorar como título de mi libro... ...ya digo, vuelve especialmente loca a la gente... ...y yo pensé en ponerlo como título... ...porque de alguna manera resume todos los productos... ...de distinta complejidad culturales... ...de los que yo hablo en el libro... ...un resurgir fuerte del nacionalismo español... ...pero vinculado... ...a una idea muy victimista... ...de la nación española... ...de la que forma parte también... ...pues todo este brote, ¿no?... ...de libros sobre la leyenda negra... ...la idea de que hay una leyenda negra sobre España... ...que no se circunscribe a la época en la que España fue imperio... ...y obviamente los rivales de ese imperio... ...acuñan una propaganda en contra de él... ...sino que llega hasta la edad contemporánea... ...hay una especie de conspiración formidable internacional contra España... ...y España es una fortaleza asediada. Pero a mí me parece que en el caso de lo de Marta Sánchez... ...después iremos a lo de Elvira Roca... ...pero en el caso de Marta Sánchez... ...una cosa que a mí por lo menos me interesó muchísimo... ...desde el punto de vista de las paradojas... ...que siempre provoca este tema del nacionalismo, ¿no?... ...que fuera un partido como Ciudadanos... ...porque claro, en alguna medida Ciudadanos... ...primero no tenía una situación tan dramática como la de UPyD... ...que estaba muy vinculada a lo que era el terrorismo vasco... ...y el problema de los escoltas... ...y el problema de las personas que habían tenido atentados... ...y las víctimas... ...allí sí que era una víctima, claro, no era victimismo... ...había habido víctimas... ...o sea, había todo un problema ahí... ...como muy vinculado a lo que era la muerte, ¿no?... ...la violencia... ...no en el caso de Ciudadanos es distinto... ...pero no cabe duda que está vinculado al problema de la lengua... ...y de la cultura en Cataluña... ...en la pluralidad de la sociedad catalana... ...pero durante mucho tiempo ellos... ...lo que defendían, por lo menos teóricamente... ...pienso, por ejemplo, en intelectuales que tuvieron un gran peso... ...porque Rivera, de alguna forma, es el que coge la bandera... ...pero hay un grupo allí que están desde escritores como Azúa... ...profesores como Vejero... ...constitucionalistas como Francesc de Carreras... ...que hay distintas personas, ¿no?... ...literatos o como Boadella... ...y hay gente muy diversa... ...y de alguna forma la idea era... ...sobre todo en los más teóricos, ¿no?... ...los constitucionalistas... ...bueno, ya no hace falta tener identidad... ...lo importante es tener ciudadanía... ...yo no le pido a nadie que me cuente sus sentimientos... ...lo que quiero es que, bueno, pues que de alguna forma... ...dice, bueno, usted respeta la ley... ...porque lo que hacemos es un contrato vinculado al respeto a la ley... ...la Constitución no es una especie de religión... ...entonces era la insistencia en este punto... ...incluso, siempre recuerdo... ...que lo hemos comentado aquí en este programa... ...con otros temas, cuando lo de Hannah Arendt... ...aquella película tan buena sobre Hannah... ...donde ella, pues, aparece... ...cuando lo del caso Eichmann y que ya va allí... ...claro, hay un momento determinado... ...que cuando ella carga en lo que está haciendo el Estado de Israel... ...para legitimar... ...le dice, su interlocutor le dice... ...pero bueno, Hannah, tú es que no amas al Estado de Israel... ...y no amas a Israel... ...entonces cuando ella contesta... ...no, no, yo amar, amo a personas concretas... ...yo no amo a entidades colectivas... ...entonces algunos de estos salieron... ...magníficos, de Hannah Arendt y Aquino... ...y de pronto, aquel día... ...la invitan... ...y ya de pronto... ...y se ponen todos de pie en tus hermanos... ...a cantar y aplaudir... ...el Carreras, el otro... ...y no pido perdón... ...el himno... ...entonces hay algo ahí como... ...de decir... ...¿cómo es esto... ...de que por más que quieras... ...combatir... ...a un nacionalismo que tiene su épica... ...su equipo de fútbol... ...tiene su historia... ...tiene su leyenda... ...tiene su himno... ...el Segador... ...tiene su lengua... ...la que quieren preservar... ...por encima de todo... ...tiene su aspiración... ...su telos... ...hasta que no alcance... ...la independencia... ...no llegaría a tener la libertad... ...o la dignidad... ...que dice Junqueras... ...y cómo frente a eso... ...de pronto es como si tuvieras la sensación... ...de que oponer únicamente la ley... ...los procedimientos democráticos... ...es muy frío... ...y que yo necesito algo que me mueva... ...y es lo que a mí me impresionó... ...lo de Marta Sánchez... ...no tanto que Rajoy dijera... ...que le hubiera gustado... ...que el otro dijera... ...no que ellos de pronto... ...se produjera esa transformación... ...porque es verdad que se hizo viral... ...y tuvo una enorme fuerza... ...y no pido perdón... ...pero sobre todo las caras... ...del entusiasmo que se daban... ...no... ...hay un deslizamiento... ...hacia posiciones de extropopulistas... ...que está sucediendo un poco en todas partes... ...y pienso por ejemplo... ...en el Macron que hace... ...cinco años en Francia... ...hacía campaña en Argelia... ...pidiendo perdón por el colonismo francés... ...dentro de algo que está sucediendo... ...también en todas partes... ...cuando desde posiciones tipo rocabarea... ...se dice... ...solo el imperio español... ...pide perdón por haber existido... ...todo el mundo está súper orgulloso... ...de su historia y nosotros no... ...es mentira en todas partes... ...se está pidiendo perdón... ...por el pasado colonial... ...de las naciones europeas... ...los reyes holandeses... ...han pidido perdón por el colonialismo holandés... ...hasta el Papa Juan Pablo II... ...pidió perdón por la Inquisición... ...es decir... ...cuando esta gente nos dice... ...que hay que sentir orgullo de la Inquisición... ...están siendo más papistas que el Papa... ...literalmente... ...sin embargo pues eso... ...ese Macron que hace cinco años... ...hacía esta campaña... ...ahora la está haciendo... ...diciéndole a los argelinos... ...un poco menos... ...que tienen que estar infinitamente agradecidos... ...haber sido colonizados... ...por un imperio generador... ...no lo dice así... ...pero es un poco... ...una idea ¿no?... ...por un imperio civilizador... ...por un imperio tan generoso como el francés... ...y no por otros ¿no?... ...es decir... ...hay un deslizamiento ahí... ...que está sucediendo en todas partes... ...y efectivamente también sucedió en Ciudadanos... ...desde esa... ...socialdemocracia otoñal... ...que decía José García Domínguez inicial... ...gente que ya viene pues de vuelta de todo... ...de haber militado pues en el PSC... ...primero en el PSUC... ...etcétera ¿no?... ...en posiciones de la izquierda catalana... ...a esas posiciones más populacheras... ...más de un... ...derechismo nacionalista populachero... ...Rivera y Arrimadas pues poniéndose la... ...la camiseta de la selección... ...yendo a ver los partidos de la selección... ...en una pantalla gigante... ...es decir... ...hay una populacherización de Ciudadanos ahí... ...soy español... ...español... ...español... ...que se defiende alguna de las... ...o sea hay un punto ahí... ...como si el nacionalismo al tocar... ...determinadas fibras emocionales... ...provoca una reacción... ...entonces nunca se sabe... ...la historia cuando empieza... ...porque claro se puede decir lo contrario... ...que resurgir... ...es ahora... ...pero que cuando hubo imposición... ...del nacionalismo victorioso en la guerra civil... ...provocó a la vez... ...un resurgir... ...de los nacionalismos... ...que estaban intentando ser aplastados... ...pues desde Monserrat... ...hasta el Barça... ...hasta los congresos de cultura catalana... ...hasta las Icastolas... ...hasta Galacia... ...la editorial Galacia... ...en fin... ...hay todo un proceso... ...pero ahí... ...por cierto la selección española... ...también va a ser en cierta medida... ...utilizada por el nacionalismo catalán... ...yo recuerdo... ...declaraciones... ...de... ...precisamente por la gran presencia de catalanes... ...en el equipo que tú comentabas antes... ...hay desde el nacionalismo catalán... ...gente que va a decir... ...bueno si tuviéramos una selección catalana... ...también ganaríamos... Claro, claro... ...y la selección española está ganando con el juego del Barça... ...está ganando con un juego catalán... ...así que hay una curiosa instrumentalización también... ...hemos visto el deporte... ...el himno... ...pero antes de entrar en productos como más ensayísticos... ...para un segundo programa... ...a mí me gustaría que dijeras algo de la novela y del cine... ...porque efectivamente para reconstruir ese pasado... ...pues por ejemplo ha habido autores... ...que han tenido un éxito extraordinario de venta... ...por ejemplo Pérez Reverte... ...Pérez Reverte no es el único caso... ...pero es un caso de venta de libros enorme... ...entonces ¿qué es lo que se trata de reconstruir ahí? ...determinados momentos... ...porque es verdad que después también ha habido conflictos... ...entre Pérez Reverte y El Vila Roca... ...y otras cosas ¿no? ...pero ¿qué tipo de novela es la que se reconstruye? ¿Cómo es esa novela de las hazañas... ...de lo que significó... ...de los grandes momentos... ...y cómo se ha llevado también en ocasiones al cine? Sí, la novela histórica es un género... ...muy vinculado al propio nacimiento del nacionalismo... ...el siglo XIX ¿no? Va a ser el gran género igual que la pintura histórica... ...del siglo XIX y en el siglo XIX... ...ya se teorizaba la novela histórica como un elemento pedagógico ¿no? Como aquello que acercaría a las masas que leían aquellas novelas... ...la pedagogía nacional ¿no? Reducir la historia nacional... ...la complejidad de la nación... ...a tramas novelescas... ...amenas y entretenidas con las que aprender... ...pues eso, la historia de la nación... ...y los mensajes ideológicos... ...sobre la nación que se querían transmitir en aquel momento ¿no? Está muy vinculado también al liberalismo, etcétera... ...y eso es un poco lo que está pasando ahora también ¿no? Ya estamos en otra fase ¿no? Ya estamos en lo siguiente y lo siguiente es el metarrelato de la catástrofe ¿no? Estamos conduciéndonos hacia la catástrofe... ...sea pues desde el cambio climático hasta la decadencia de Occidente, etcétera... ...cada cual tiene como su catástrofe ¿no? ...y miramos al pasado en busca de claves que nos permitan sobrevivir a esa catástrofe... ...o ver cómo llegamos hasta aquí, etcétera ¿no? Yo hablo de todo eso en el libro ¿no? ...de por qué esa saturación de pasado en la sociedad actual... ...y parte de eso es un boom tremendo en todas partes de la novela histórica... ...y lo interesante es ver cómo aquí en España pues también hay ese boom... ...novelas históricas pues sobre una serie de épocas carismáticas del nacionalismo español... ...los tercios de Flandes, la conquista de América, la reconquista, etcétera, etcétera... ...y siempre están permeadas, como no podía ser de otro modo esas novelas... ...de mensajes para el presente, toda historia es historia contemporánea... ...y toda novela histórica es una manera de contar la edad contemporánea... ...la edad actual revistiéndola de ropajes historicistas ¿no? ...cuando por ejemplo un novelista escribe una novela sobre un rey medieval... ...que reparte el reino entre sus hijos pensando que van a cooperar... ...que se van a ayudar, que van a coexistir pacíficamente... ...y se encuentra con que los hijos se lanzan a una guerra fratricida... ...ahí se nos está transmitiendo el hartazgo de la derecha... ...hacia el estado de las autonomías ¿no? Esta idea de... tuvo buenas intenciones el estado de las autonomías hace 40 años... ...pero ha conducido a la cantonalización de España... ...y a la deslealtad entre regiones, etcétera, etcétera... ...siempre las cosas que nos cuentan, ya digo, las novelas históricas... ...nos están lanzando mensajes para el presente... ...hay novelas históricas por ejemplo también que es muy interesante... ...que recurren a la historia de España también para lanzar mensajes neoliberales ¿no? ...novelas protagonizadas por lo que yo llamo en el libro... ...héroes eastbudianos, pensando en Clint Eastwood ¿no? ...el individuo genial que se enfrenta a una burocracia mezquina... ...que lo agarrota, que la ignora... ...y que consigue llevar a cabo una gran gesta gracias a ello ¿no? Novelas por ejemplo sobre Vasco Núñez de Balboa... ...Vasco Núñez de Balboa se enfrenta a una burocracia... ...que no le quiere permitir hacer las cosas que quiere hacer... ...explorar las zonas que quiere explorar y descubre el Pacífico... ...es decir, es interesante ver ahí... ...los mensajes ideológicos para el presente... ...que nos canalizan a través de todo este buro. Bueno pues, pues lo vamos a dejar aquí... ...son tres, hemos visto tres de los productos culturales... ...el himno, el deporte, la novela y el cine... ...porque efectivamente el libro tiene algo... ...empezábamos con la pregunta sobre los odres, sobre los recipientes ¿no? ...y efectivamente cuáles son los nuevos odres... ...en qué medida pues hay un tipo de vino, un tipo de tradición... ...pero cómo la haces atractiva ¿no? Y esto plantea un interrogante con la que quisiera terminar hoy... ...para dejar el pensamiento de cara a cuando tengamos un próximo programa. Una cosa es, esto diríamos casi es hegeliano ¿no? Una cosa es reconstruir el pasado como el que mira al erudito... ...a los grandes autores... ...y otra cosa cuando dices todo historia, es historia contemporánea... ...cuando uno se pregunta en ese pasado... ...qué es lo que quiere mantener como vigente. Por eso, cuando se dice por ejemplo... ...no, yo es que quiero reconstruir los viejos momentos... ...las grandes conquistas, lo que significó la evangelización... ...porque hay que ver la fuerza que tuvo aquel imperio... ...claro, pero si tú lo que quieres es preservar el sentido... ...que tú consideras auténtico y todavía legítimo... ...y todavía vigente y todavía con futuro de la evangelización... ...dices, hombre, no, es que esa forma de evangelización... ...se basa en el aplastamiento. Yo quiero que esto perviva de otra manera. Claro, ahí es donde está la diferencia entre, digamos... ...el católico ateo que se llama... ...o el ateo que considera que recupera aquello... ...como un momento glorioso de la nación a la que pertenece... ...y el que trata de preservar ese tipo de identidad y memoria... ...desde una perspectiva... ...y eso explica, pues, en gran parte el choque entre el Vaticano... ...y la presidenta de la Comunidad de Madrid... ...entre Bergoglio y Isabel Díaz Ayuso. Bueno, lo dejamos aquí, Pablo, y te invitamos a un próximo programa... ...para seguir reflexionando sobre los nuevos sodres... ...del nacionalismo español. Estupendo, gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!